que habla de la popularidad de la presidenta del Congreso, en fin, vean ustedes, honor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Panorama esta noche. ¿Cómo estás, Mavila? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, vayamos a ver cómo está considerada la presidenta, cómo avanza o retrocede su aprobación. Tenemos un primer cuadro, aprueba 16.2%, desaprueba 76.9%, no saben, opina 6.9%. ¿Está jalada la presidenta? Sí, está jalada y hay un aumento respecto a la medición que hicimos en marzo. En el total Perú, a nivel nacional, hay un aumento casi del 5% en la desaprobación y una disminución en 4 puntos porcentuales, de 20 a 16 en la aprobación. En Lima, la desaprobación ha crecido en un mes, entre marzo y abril, 10 puntos porcentuales. La desaprobación pasó de 59 a 69 puntos porcentuales. A ver, mientras pasemos al siguiente cuadro, coméntanos por qué crees que esto ha ocurrido, si es que alguno de los encuestados ha respondido las razones. Vamos al cuadro 2, mientras tanto. A ver, ahí está la evolución, ¿correcto? Nivel de aprobación de la gestión de la presidenta de Ina Boluarte, y se confirma lo que tú nos decías, la aprobación disminuye, la desaprobación, que son las columnas rojas, se incrementa. Es correcto. ¿Por qué crees que esto ha ocurrido? Bueno, definitivamente... ¿Desgaste natural? Sí, hay un desgaste. Las protestas originaron un desgaste en el poder ejecutivo, en la presidenta. La situación también de los desastres naturales, los huaicos, las lluvias que hubieron, y la respuesta por parte del ejecutivo no fue la esperada por la población. También asuntos de gestión, entonces directamente vinculados a su trabajo. Es correcto, operatividad misma de la gestión, es correcto, que le correspondía netamente a ellas y al Consejo de Ministros. Y bueno, también hay un descontento generalizado en torno a la clase política, a sus dirigentes, a los poderes del Estado. Para ver precisamente lo que nos acabas de explicar, esto es lo que sucede con la aprobación de la presidenta Boluarte en Lima Metropolitana. Hay un salto muy importante, fíjense ustedes, enero 59.2, a marzo como que mantuvo, podríamos decir, estaba dentro del margen de error, pero ya en abril, en el último mes, hay un salto importante, el 69.2% de desaprobación. Y Lima, que ha sido siempre, digamos, a ver, no digo condescendiente, pero que ha tratado de mantener la estabilidad democrática después de todo el asunto de Castillo, sin embargo, ya siente que la presidenta no está dando la talla. Es correcto, Mávila. Acá hay que tomar este asunto con pinzas, porque que crezca 10 puntos porcentuales en la desaprobación nos lleva a pensar en realidad qué es lo que está ocurriendo con la gestión. Porque, finalmente, Lima durante mucho tiempo, durante muchos meses, desde que asumió el presidente Castillo, quiso que el presidente Castillo no continuase más en la presidencia de la República. Y la opción era que Boluarte... Y la opción era, o la sucesión constitucional de Erina Boluarte, o bueno, que asumiera al presidente del Congreso. En este caso se le dio... Podría haberle tenido más paciencia. Sin embargo, Lima hoy está preocupándose por los problemas de gestión. Es demasiado rápido, en realidad, este declive, en realidad, en la aprobación de la presidenta. Vayamos al siguiente cuadro, mientras tanto, sí. Y esto yo creo que también, de alguna manera, comienzan a existir cuestionamientos por cómo asumió la presidenta y el deseo de la mayoría del país en que debería dar un paso al costado. Solicitan la renuncia de la presidenta. Veamos qué pasa con el Congreso. También hay resultados del Congreso de la República. En cuanto al Congreso, usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando hasta el momento. Aprueba 6.9, desaprueba 89.3. Prácticamente los mismos números de hace un mes, aquí no ha habido mayor cambio. En marzo era 90.2% la desaprobación y ahora es 89.3, 0.9% de diferencia, en realidad, entre uno u otro mes. Y la aprobación de 6.5 a 6.9. Es que también ya que baje el 6.9, es un poco complicado. Sin embargo, acá otra vez hay que poner el foco en Lima, donde la desaprobación sí crece dos puntos porcentuales, de 84.6 pasa a 86.6, y en provincia más bien disminuye la desaprobación del Congreso. Pero Lima sí considera ahora que la desaprobación es mayor. A ver, ¿qué pasa con el señor Pedro Castillo? ¿Qué diría respecto a cómo dejó de ser presidente del Perú? Dice el expresidente Castillo, propició un golpe de Estado 49.4%. El Congreso de la República vacó al expresidente 33.7%, que tampoco es poco. Se dio un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, 13.2%. Si sumamos el segundo y el tercero, ¿podríamos decir que hay opiniones divididas, mitad y mitad? Sí, otra vez vemos un país, una vez más, vemos un país polarizado en la forma de pensar y cómo concebir en realidad estos movimientos políticos que se dieron a finales del año pasado. 50% del país considera que el mismo presidente Castillo dio un golpe de Estado al querer disolver el Congreso y la otra mitad piensa que el presidente Castillo fue vacado. Que fue, claro, lo vacaron. Entre el Congreso y, bueno, que se le dio un golpe de Estado a él. Tenemos otro cuadro más, vamos con el siguiente. A ver, el adelanto de elecciones planteado por Dina Boluarte, ¿en qué fecha sería más conveniente? Este año, 2023, 48.7%, es un montón. Abril del 2024, 26.6%. Noviembre del 24, 8.9%. 2026, que termine, 10.7%. Otras fechas, dos. Todavía la gente quiere adelanto, ¿ah? Y adelanto pronto, ya sea 2023 o 2024. Hay un 50% que claramente quiere que las elecciones se den este año. Claro, puede haber imposibilidades en las formas. Y eso es a nivel nacional, ¿correcto? Esto es a nivel nacional. Lo claro es, vuelvo a repetir, que todas estas respuestas se interpretan desde la insatisfacción con la clase política del país, en realidad la desesperanza que existe en las personas y la no confianza en realidad en el futuro que nos puede brindar tanto ese Ejecutivo como Legislativo. Vamos con más resultados. A ver, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Última encuesta de CPI. Está a favor o en contra que se convoque a una Asamblea Constituyente. A favor, 34.9%. En contra, 53.7%. No precisa, 11.3%. Creo que esto se mantiene y que va ganando incluso ya el argumento de que no es necesario cambiar la Constitución para hacer reformas o mejorar la gestión de los gobernantes. Estas preguntas las hemos hecho antes, Mavila, y hay una diferencia entre el hecho de convocar una Asamblea Constituyente y el deseo de muchas personas de hacer reformas constitucionales que normalmente se hacen, pero sí entendemos e interpretamos que las personas, la población, está en contra de convocar una Asamblea Constituyente porque finalmente una Asamblea Constituyente continúa siendo un Congreso, continúa siendo constituyentes, congresistas constituyentes, los que van a estar de alguna manera dándonos una corta magna. Claro, y quien no entendía primero qué era una Asamblea Constituyente con el tiempo ya ha ido comprendiendo las implicancias de eso. Sí, es correcto porque mucha gente no entendía en realidad cuál ya iba a ser la función de una Asamblea Constituyente. A ver, vayamos al siguiente cuadro que tenemos. ¿Qué personaje público de cualquier actividad considera que podría ser un buen presidente para el Perú? En cabeza, Rafael López Aliada con 9.1%, ¿no? El alcalde de Lima, Keiko Fujimori sigue con 6.3%, Santarumala 5.8%, Hernando de Soto 5.6%, Pedro Castillo todavía hay quienes creen que puede ser 4.1%, Aníbal Torres 2.7%, ¿tenemos más? Verónica Mendoza 2.6%, ha perdido mucho capital político, Francisco Sagasti también 2.2%, Lescano 1.8%, otros 5.8%. Ninguno, 18.3%, no precisa 35.7%. Lo importante es decir que hay un 53% del país que no refiere el nombre de ninguno de los candidatos y esto es porque si vemos que está Rafael López Aliada, Keiko Fujimori, Antaurumala, Hernando de Soto, Pedro Castillo, estamos hablando de los mismos actores políticos de siempre. Los mismos actores, no han surgido nuevos liderazgos. No hay nuevos liderazgos, hay una responsabilidad también bastante grande de parte de los partidos políticos de no ofrecer a la población nuevos líderes o una opción distinta a la que ya vinimos eligiendo de hace muchos años. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, Omar, por estar con nosotros esta noche y ofrecernos esta información. Ahí está la ficha técnica, está en la pantalla, esta última encuesta de CPI con más o menos 2.8% de margen de error. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muy bien.